¡Gregory! ¿Estás delito? Oh, hola Freddy. ¿A dónde fuiste? Solo corría de tus amigos animatrónicos. ¿Mis amigos? ¿Qué pasó allí afuera? ¿Están todos bien? Freddy, todo lo que hice fue preguntar sobre cómo salir de este lugar sin causar tanto problema o sin que me capturen. Y ellos, como que se enojaron un poquito. Y admito, que yo como que me enojé un poquito. ¿Y los mataste? ¿Pero qué clase de monstruo crees que soy? ¡No, no los maté! Gracias a Dios. ¡Pero me robé todas sus partes! ¡Oh, no!